Música El mejor padre para la cultura del monte también. Está muy bien. Es un tramo segundo, entrará en regeneración. Esta experiencia de gestión de este monte de autoridad pública, que francamente es un ejemplo y es un referente para la gestión forestal, no solo en la comunidad, sino en España e incluso podemos decir que en el mundo. Estamos hablando de una gestión forestal que data de hace 120 años, porque el proyecto de ordenación y de gestión de este monte es del año 1895, si no me equivoco. ¿Por qué es una gestión ejemplar? Y que la Junta, a través de sus instrumentos, trata de extender y está haciendo este mismo tipo de gestión en todos los montes de autoridad pública y otros que no son de autoridad pública, pero que se cede la gestión por sus titulares a la Junta. Pues por una razón muy sencilla, porque es un equilibrio perfecto entre la conservación e incluso la mejora del medio natural, porque concretamente este monte que tenemos aquí ha sido mejorado a lo largo de estos 120 años y se ha duplicado su masa forestal, a pesar de haber obtenido unos aprovechamientos prácticamente de un millón de metros cúbicos de masa forestal. Es decir, es un equilibrio perfecto entre el aprovechamiento y el uso para distintos fines económicos y otros de disfrute de este maravilloso monte, de este pinar natural, con la preservación del medio natural. Pensemos que estamos en una zona que tiene las máximas calificaciones internacionales europeas, en este caso de protección de espacios naturales. Estamos hablando de una zona que es de Red Natura 2000, una zona que es un lugar de interés comunitario, zona de especial protección de las aves. Aquí hay población de Buité Negro, de Águila Imperial y estamos dentro, por lo tanto, del parque natural de la Sierra Norte de Guadarrama, es una indicación de espacio natural autonómica y también estamos en el parque nacional, en parte del parque nacional de la Sierra de Guadarrama. Por lo tanto, tenemos un monte, un espacio natural de máxima reconocimiento europeo, nacional y regional y, sin embargo, tenemos un monte que tiene unos usos y aprovechamientos importantes, tanto para el aprovechamiento forestal, como para la caza, como para las setas, como para los pastos y la utilización por parte de la ganadería. Tenemos también una zona de uso y disfrute importante para la ciudad, donde prácticamente 50.000 personas al año, si no me equivoco, en la cifra, disfrutan de sus piscinas naturales, de las zonas previstas para ese uso y disfrute. Y, pues, tenemos aquí el nacimiento del río Cega también y una forma también de regular hidrológicamente el nacimiento y el curso de las aguas y, en consecuencia, no se puede pedir más. Esa gestión planificada, ordenada y sostenible de la masa forestal, pues, es un modelo, francamente, que a mí me parece que es un modelo ideal y que la Junta trata y hace esa gestión en muchos otros montes. Tenemos en cuenta que aquí hablamos de una comunidad autónoma cuya masa forestal es superior a la de 18 países de la Unión Europea. Solo 10 países de la Unión Europea nos superan en masa forestal a lo que hay en Castilla y León. Concretamente tenemos más masa forestal que el Reino Unido, que Portugal. Eso da idea de esos 5,15 millones de metros cúbicos de masa forestal, que es el 55% de la superficie de la comunidad autónoma, es masa forestal. Esto da idea de la potencia forestal que tiene esta comunidad, una potencia que es probablemente la primera potencia también de comunidades autónomas en España. Pero no solo eso, no es la masa forestal bruta, sino la gestión de esa masa forestal bruta. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y a través de sus técnicos que realizan una labor extraordinaria que quiero aprovechar para reconocer, realizan la gestión directa de prácticamente 2,2 millones de hectáreas de esta masa forestal. Esa gestión directa viene de los propios montes de la Junta, que es propietario de 100.000 hectáreas de montes de utilidad pública, sino de otros montes de otras administraciones públicas. Concretamente tenemos 3.500 montes, un total de prácticamente 1.800.000 y pico hectáreas, que son montes de utilidad pública de otras administraciones, además de la nuestra, que se gestionan técnicamente por la Junta, si bien, desde el punto de vista económico, recibe los beneficios todos los ayuntamientos, entidades locales, que reciben un total de 30 millones de euros al año de aprovechamiento. Para muchas de estas administraciones, de estos ayuntamientos, o de estas pequeñas juntas vecinales, es el recurso más importante, con el cual financian otros servicios públicos esenciales para la comunidad, y, por supuesto, es un modo también, dado que el 15% de esos recursos van a un fondo para mejorar el estado de esos montes. Con ello conseguimos una situación ideal de uso y disfrute por parte del ciudadano, de aprovechamiento económico y de mejora del medio natural, con lo cual también mejoramos con ello la capacidad de resistir los incendios forestales que tanta importancia tienen. Y, de hecho, esta es una zona donde los incendios forestales son anecdóticos. ¿Por qué? Pues, primero, porque el pueblo siente la utilidad del monte, y siente el monte, y, por tanto, no lo quema voluntariamente, y, segundo, porque las condiciones para su quema, desde el punto de vista técnico, por su limpieza y por su gestión, son mejores para resistir los incendios forestales. En consecuencia, quiero felicitar al director general del medio natural, que está aquí a mi lado, y, por supuesto, a los alcaldes, porque hay que tener en cuenta que esto es una gestión compartida. Y la riqueza forestal no solo es todo esto, sino también es un recurso económico capital para la comunidad autónoma. Hay que pensar que, prácticamente, en esta última legislatura, 2011-2014, se han obtenido 11 millones de metros cúbicos de masa forestal, que, si hacemos una traslación, un millón de metros cúbicos de masa forestal puede generar 400 empleos, un millón de kilos de resina puede generar 100 empleos. Por lo tanto, esa gestión de las empresas forestales de la Junta de Castilla y León, en combinación perfecta con los ayuntamientos y con las otras administraciones, genera un recurso económico sostenible, francamente, que es digno de reconocer. En consecuencia, yo vengo a conocerlo, vengo a reconocer a todas las personas, entidades, alcaldes, que aquí están con nosotros de estos municipios, y, bueno, pues ver que ponerle manifiesto a tantos medios de comunicación ante la sociedad de Castilla y León, que es una gestión, francamente, encomiable y que hay que extender y que nosotros estamos extendiendo. Y no es que lo digamos nosotros, es que está certificado por entidades de calidad, como AINOR o otras entidades internacionales, la gestión medioambientalmente sostenible y forestal sostenible está certificada por entidades independientes y, es más, somos la comunidad autónoma que tenemos más superficie certificada, prácticamente casi 700.000 hectáreas certificadas como de calidad de gestión sostenible y forestal. En consecuencia, creo que esa es la vía y tenemos que continuar en esa dinámica y ahí nos encontrarán.